Hola, soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el Sistema Operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¿Qué hay, Diana? Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Bueno, pues te cuento que me vine a Armenia gracias al contacto que me diste de la profesora que se formó en el programa Coding for Kids. Vine a hablar con ella y, por supuesto, a aprender muchísimo más acerca de eso del microbit. La profesora Carolina es una mujer muy tic. Estoy segura que ella te dará información valiosa sobre esta metodología que ha ayudado a potencializar las destrezas digitales de profesores y alumnos de todo el mundo. Sí, es que por lo que estuve averiguando, Diana, esto es un efecto encadena donde los profesores se forman en habilidades tecnológicas y luego ellos se la transmiten a los estudiantes para que ellos puedan empezar a generar proyectos que cambien su vida y, por supuesto, su pensamiento y pensar mucho más en tecnología. Muy bien, Simón. Veo que andas muy juiciosa investigando. Sí, es que la verdad, desde que estamos conociendo gente tan pila, investigo un poquito más porque no me gusta llegar tan perdido. Y si te encuentras perdido, Simón, podemos activar mi geolocalizador para que te indique la mejor ruta a seguir. No, Diana, realmente esto es una expresión que tenemos los humanos para querer decir que no queremos llegar a un lugar sin haber tenido toda la información. Mejor dicho, como cuando dices que vas a llegar con las pilas puestas, ¿verdad? Algo más o menos así, Diana. Pero bueno, me voy porque voy a llegar tarde. Chao. Mientras te encuentras con ella, Simón, empezaré el recorrido por las tres líneas de acción del Ministerio para conocer a más personas que hacen realidad sus sueños con ayuda de la STIC. Mi nombre es Lady Carolina Díaz y soy la creadora de Mercado Saludable en Montcobar. Un lugar diseñado y pensado para las personas que quieren cuidar y tener un estilo de vida saludable. Hola, buenos días. Es para hacer un pedido de un yogur grío. Color green, un pan integral levito y unas rosquitas de arroz, por favor. Gracias. Recibí capacitación por parte del Centro de Transformación Digital del MinTip en la implementación del software contable ALEGRA. El cual nos brinda un mayor control de nuestros inventarios, gastos, compras y poder que nuestros clientes hagan compras seguras. Por medio de este curso, pude acceder a muchas herramientas las cuales implementé en mi negocio, como es inventarios, manejar mis gastos, poder ingresar mis facturas y conocer mis clientes. Esta ya viene lista, solamente le quitas la cáscara y ya está lista para consumir. Podemos también conectarnos a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y nuestros pedidos en línea por vía WhatsApp. Hola, buenos días. Es para hacer un pedido. El software de contabilidad ALEGRA es muy fácil de manejar, ya que puedo llevar un control de mis ventas y mis gastos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar en donde me encuentre. Las herramientas digitales que nos brinda el MinTip nos acercan a un solo clip de nuestros clientes y hacen que crezcamos más como emprendedores, ya que con ellos todas las capacitaciones son gratuitas. Hoy, en un minuto para ti, les presentamos la historia de John, creador de Joaco y Paco, la primera serie colombiana que llega a Cartoon Network. El Ministerio TIC reactiva a los creadores digitales de Colombo. Joaco y Paco es una serie de animación que relata la historia de dos hermanos gemelos que los une la pasión por el fútbol. Porque el corazón de Joaco y Paco es enseñar a ser un buen ninja. Tenemos animadores mexicanos, animadores colombianos, también de Argentina. Y es como un reto tratar de que todos los artistas mantengan una línea constante. Estamos intentando hacerlo lo más auténtico posible. Creemos que ese sabor y ese acento se va a sentir y al mismo tiempo vamos a respetar los valores editoriales de Cartoon Network. Que te haga reír, que sea divertida y que sea una gran historia. CreaDigital sin duda nos impulsó, no sé cómo visionar, la magnitud que tenía un proyecto como este. El contar con estos subsidios, el contar con estas oportunidades, nos permite una visibilidad internacional. Vale la pena que como colombianos le apostemos a este tipo de iniciativas. En el gobierno del presidente Iván Duque, seguimos impulsando la industria creativa y digital y la economía naranja. Por eso, para seguir reactivando a los colombianos, lanzamos la décima edición de CreaDigital. ¿Qué esperas para inscribirte ya? Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Diana, bien, bien, ¿y tú? Muy bien Camilo, cuéntame, ¿qué es lo más raro que has programado? Diana, no tanto lo más raro, lo más difícil que me ha tocado programar es sacar de un PDF todo el texto, todas las imágenes, todas las tablas, para tener cada tipo de información en una carpeta diferente. Si pudieras programar a algún ser humano, ¿a quién programarías? Pues programaría la cabeza de mi mamá para que me dejara ir a las fiestas todos los viernes. Muy interesante Camilo, ¿qué habilidades se requieren para poder programar? La habilidad que tiene que tener cualquier programador es goma. Todos los días tienes que estar aprendiendo y aprendiendo porque todos los días salen cosas nuevas. ¿Quieres decir que es algo adictivo? No es una adicción, es una pasión. ¿Cómo te convertiste en programador? Me tocaba trabajar con muchos datos, me tocaba realizar muchas tareas repetitivas. Un compañero me dijo que la programación me iba a ayudar a facilitar mucho la vida. Y fue Misión TIC lo que me permitió afianzar los conocimientos y afianzar las bases que me han permitido estar donde estoy hoy. ¿Qué tan rentable es esta ocupación? Es uno de los campos más apetecidos. Todos los días veo convocatorias, todos los días veo puestos, veo vacantes. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que muchos de estos trabajos son remotos. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están interesados en este mundo de la programación? Esto es algo muy bacano, algo que es de verdad una pasión. Uno todos los días aprende algo nuevo. Y es una de las mejores oportunidades y las mejores decisiones que he tomado yo a mis 24 años. Muchas gracias, Camilo. Con Misión TIC 2022 se formarán 100.000 jóvenes y adultos colombianos para enfrentar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es un microbit? Es una tarjeta inteligente que se utiliza en teléfonos móviles para almacenar información y que contiene un código que identifica a la persona que la posee en la red. Es un dispositivo que se introduce con una inyección bajo la piel de las mascotas que contiene información del animal y los datos de su dueño en caso de una emergencia. Es una pequeña tarjeta programable que se utiliza en todo tipo de creaciones. Robots, videojuegos, aplicaciones y muchas más posibilidades para incursionar en el mundo de la robótica. ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál será la respuesta esta vez? Profe, ¿cómo va todo? Mucho gusto. ¿Qué tal? Hola, Simón. Estaba esperando. Bueno, aquí me dijeron que eran los duros del microbit y yo quiero aprender. Y usted es la que enseña aquí en Armenia. Claro que sí. Bueno, cualquier duda que tenga, con mucho gusto se la voy a ayudar a resolver. Seguro que sí. Y además de eso, le presento a una amiga, a Diana. Hola, Diana. Mucho gusto. Hola, profesora. Es un gusto que estés con nosotros. Cuando conozcan tu experiencia, estoy segura que muchos profesores se van a motivar a participar de este programa que este año formará a 8,500 docentes de los colegios oficiales del país. Y así como yo le presenté a Diana, usted también me va a presentar a unos estudiantes suyos. Sí, señor. Son unos chicos muy pilosos manejando la microbit. Bueno, camínenme, los presenta. ¡Hey! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va todo? Ustedes son los duros del microbit, ¿no? Bueno, entonces camínenme, cuéntenme un poquito de lo que han hecho. Bueno, Juan Pablo, Michelle, les presento a Diana. Hola, chicos. Qué bueno contar con ustedes también. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia al participar en Coding for Kids? La experiencia con ellos fue algo muy lindo, ya que compartimos con otras personas que tenían muchas ideas. ¿Y ustedes desarrollaron un proyecto? Sí, señor. Claro. ¿Y cuál era el proyecto, Michelle? Nuestro proyecto se trató sobre un sensor que mide el nivel del agua del río Quindío. Esto manda una alarma a los habitantes para que puedan evacuar en caso de que el río se crezca. Oiga, pero eso está buenísimo, profe. Y entonces, ¿cómo funciona el microbit y cómo se puede hacer esta metodología para que sea aplicable? Claro, Simón. Mira, el programa Coding for Kids no solo nos prepara a nosotros, los docentes, para programar la tarjeta, sino que nos proporciona muchas herramientas para nosotros fortalecer en ellos habilidades como el pensamiento lógico, el pensamiento computacional, el trabajo en equipo. Lo ideal es que las soluciones sean con la tarjeta microbit. Ay, qué chévere, profe. ¿Cierto, Diana? Programación para niños y niñas o Coding for Kids es una iniciativa conjunta entre el British Council, el Ministerio de Educación y el Ministerio TIC que busca facilitar el acceso a metodologías de aprendizaje innovadoras en programación y pensamiento computacional a niños, niñas, jóvenes y docentes de los colegios oficiales. Pero, perdón, yo meto la cucharada ahí, Diana. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para aprender de esto es ir manos a la obra y aprender sobre microbit, mejor dicho, pero haciéndole. De acuerdo, Simón. Muéstranos qué se puede hacer. Bueno, yo aún no tengo nada listo, pero le voy a pedir ayuda a Juan Pablo y a Michelle para que me ayuden a salir de esta y no quedar tan mal con Diana. No, Diana, mejor entonces que Juan Pablo y que Michelle me den una mano y con eso, junto a la profesora, aprendemos un poquito más de microbit y de todos los proyectos que se pueden sacar adelante con esto. ¿Te parece, Diana? Mientras alistan la demostración, veamos cómo los medios públicos de nuestro país continúan fortaleciéndose mediante la realización de producciones de gran calidad. Quiero felicitar a todos los nominados, participantes y organizadores de los premios India Catalina. Mejor producción audiovisual de animación. Y el ganador es... Guillermina y Candelario. Mejor producción de inclusión social. Y el premio es para... Zapata el... Mejor programa infantil y o juvenil. Las crónicas elefantiles. Mejor fotógrafo o fotógrafa. Andrés Morales. Mejor producción periodística. Frente al espejo, Canal Capital. Mejor documental. Es para Zapata el gran puta. Espacios como estos nos llenan de orgullo y nos motivan a seguir trabajando incansablemente para que el talento colombiano se fortalezca, crezca y se expanda por todas las regiones del país. Este ministerio reafirma el compromiso con la televisión pública y la industria audiovisual, donde hemos invertido más de 311 mil millones de pesos para este año. Sigan transformando vidas a través de sus contenidos y continúen creando producciones de calidad. Días de noticias. Segunda temporada. Nuestras puertas siempre están abiertas para ustedes, porque somos el ministerio de las oportunidades. Quedamos conectados. ¿Qué es un microbit? El microbit es un microordenador programable con infinitas posibilidades de creación. Es utilizado por escuelas de todo el mundo para que niñas, niños y jóvenes analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana de una manera ingeniosa y entretenida. Con el microbit se promueve el desarrollo de competencias digitales en los más jóvenes para que afronten los retos de la sociedad actual. Esta es una mañana con Radio Celestial 102.1 FM, la emisora cristiana de Popayán. Celestial Estéreo tramitó, licitó, se presentó un gran proyecto ante el Ministerio de Comunicaciones. Hoy tenemos lo que es la frecuencia 102.1 en el FM, una emisora cristiana para Popayán. Las emisoras comunitarias son muy buenas porque la gente se conecta más rápido, o sea, hay más asequibilidad para las personas. Esta ley de financiación que condonó la deuda que tienen las emisoras comunitarias ante Saico y Asimpro nos dio como un impulso, nos dio un nuevo aire de poder estar al día ante el Ministerio de Comunicaciones y ante estas organizaciones musicales. Las capacitaciones de las TIC son verdaderamente importantes, nos asesoran en la parte legal, nos asesoran en la parte jurídica, nos asesoran en la parte de programación. Hemos adquirido mucho conocimiento, hemos adquirido estrategia, hemos puesto en práctica la parte del streaming, hemos puesto en práctica la parte de televisar, también todo lo que se hace en radio para llegar a muchos más oyentes. Hemos impactado muy bien la parte de las redes sociales. Nosotros estamos impactando el ciberespacio en www.celestialestereo.org. Esta mañana con Radio Celestial, el 102.1 FM, emitiendo su señal desde la Ciudad Blanca de Colombia. Celestial Estéreo, para Popayán, el Cauca, Colombia y todo el mundo. Yo ayudo a mi mamá en los quehaceres de la casa, ayudándole a reciclar y también en parte de la tecnología, le ayudo explicándole sobre algunos documentos que ella ya no sabe. Yo le ayudo a enviarle los catálogos por WhatsApp para que así ya no se le dificulte y no tenga riesgo de salir a la calle. Este curso de Ciudadanos Digital de las TIC nos ha servido mucho a mi hijo y a mí, porque con eso hemos aprendido a sacar citas médicas por medio del internet. Y él pues ahora me sigue explicando lo que él también va aprendiendo. Hijo, ¿cómo hago para copiar un documento? Copiar imagen, clic derecho. Ahí está, entre los temas. Agradezco al Ministerio de las TIC por la articulación que hemos tenido en beneficio de un sector de la población vulnerable de pasto. Vemos cómo los recicladores están emprendiendo sus negocios, sus ideas de negocios, sus proyectos, a partir del manejo de estas importantes herramientas que nos ofrece el Ministerio de las TIC. Yo aprendí a manejar Word, las aplicaciones, en lo de computación ya lo comprendo mejor, que antes ya no lo entendía. Desde que estuve en este curso mis notas han mejorado y mis calificaciones son más altas. Quiero agradecer al Ministerio de las TIC por habernos brindado estas magníficas herramientas digitales y por eso soy una ciudadana digital. Profe, usted me estaba hablando allá en el otro salón acerca de las características del microbit, pero eso es en la pantalla del computador, ahora con todos estos cablecitos y toda esta cosa, ¿cómo funciona? La primera parte de la programación de la microbit es la parte lógica, es un programa donde ellos hacen todo de manera virtual. Cuando ellos ya tienen su programa listo, pasan a esta sala y empiezan a hacer el montaje de sus prototipos. Ya cogen ese programita y lo guardan ahí en esa tarjeta y miran ya en sus maquetas a ver si funciona o no. Como este proyecto, existen muchos en todo el país que se han desarrollado gracias a este programa, el cual le brinda herramientas a los docentes para que puedan explorar nuevos caminos que ayuden a fomentar la creatividad y el pensamiento lógico en sus estudiantes. Oiga, qué maravilla todo lo que se puede lograr con estas pequeñas tarjeticas. ¿Quién iba a pensar que con algo tan pequeño se podían hacer tantas cosas? De verdad que esto es increíble. El secreto de todo esto está en esta pequeña tarjeta. En el microbit hay acelerómetro, sensor de temperatura y brújula. Y lo mejor de todo es que se puede conectar a otras mediante Bluetooth. Esto definitivamente es una maravilla. Profe, muchos deberían ser como usted y animarse a sumarse a estas convocatorias, ¿no? Simón, las inscripciones estarán disponibles hasta el 13 de abril en la página talentodigital.mintic.gov.co con la capacitación de los profesores elegidos. La meta será beneficiar a unos 500 mil niñas, niños y jóvenes de los colegios públicos del país. Y ojalá muchos más profesores se animen a hacer esto porque sin lugar a dudas esto cambia vidas, ¿o no es así, Michelle? Así es, Simón. Gracias a este programa me interesó mucho la programación y la robótica y ahora estudio ingeniería mecatrónica. Y a Juan Pablo también le pasó lo mismo. Sí, claro, estoy estudiando mantenimiento mecatrónico en automotores. Buenísimo. Bueno, profesora, ¿crees que Simón está listo para enseñar con la tecnología del microbit o apenas pasó raspando? Dinos la verdad. No, Diana, Simón está súper preparado. Le falta un poquito de práctica mirando cuáles son las características de la tarjeta, cómo funciona, algunos, algo de programación, pero con eso ya queda listo para empezar a programar. Ah, para que veas, Diana, la práctica hace al maestro. Ahora me voy a enfocar en todo este tema del microbit, ¿quién quita que de pronto me pueda volver un duro en esto y pueda cambiar vidas? O sea, tengo un proyecto muy interesante para sacar adelante. Así es, Simón. Nos encontramos en la era digital y por eso es necesario que las nuevas generaciones desarrollen todas esas habilidades que ofrecen las carreras tecnológicas. Profesora Carolina, Michelle, Juan Pablo, un gusto haberlos tenido hoy aquí en Mastic 4.0. De verdad, los felicito. Hoy aprendí un montón sobre microbit, sobre programación y yo creo que nos vamos con muchas lecciones, ¿o no es así, Diana? Gracias por acompañarnos. Estoy segura que en algún momento nos volveremos a ver en esta red de oportunidades que se unen con las TIC. Ahora, acompáñenme a seguir viajando por nuestro país para conocer más personas que han sabido aprovechar las ventajas que trae la conectividad para cumplir sus metas. Este parque tiene un internet y pues ese internet es el que usamos nosotros para diferentes cosas, ya sea para entretenimiento o para un simple deber que tengamos que hacer. Digamos que el acceso a la información debe ser algo sin barreras y por medio de alternativas como los puntos públicos de internet. Se puede solventar todas estas oportunidades para que nadie se quede sin educación y sin comunicación. De verdad que a veces hay niños todavía con menos posibilidades de pagar un internet y si en el parque está gratis, por lo menos ya eso es algo para ayuda para los padres y para los niños. Para mí la llegada de esta zona en Wi-Fi representa acceso, representa comodidad para muchas personas que en la verdad en su casa no pueden. A veces se nos va el internet y yo vengo acá a hacer las tareas. No solamente para los niños, para el estudio, también para uno como madre de hogar, la casa, la medicina. A veces uno quiere consultar una medicina para ver para qué sirve. Mira, este es el buruto grande y aquí está el ojo. Y esto es el... Carmo. El parmo. Sí, yo los invito a que vengan porque el internet acá pueden hacer sus tareas y traer clases y todo. Yo quiero invitar a las personas para que se unan más a esto. Aprovechemos que nos están ayudando y colaborando en esas cosas. Cinco claves para terminar con las noticias falsas. Verifica de dónde proviene la información. Antes de compartir cualquier contenido, asegúrate que es una fuente conocida y confiable, ya que, por ejemplo, muchas noticias falsas engañan a las personas con supuestos estudios científicos. No te confíes solo con el titular. Gran parte de la desinformación empieza con un encabezado alarmista que nada tiene que ver con su contenido. Por eso es recomendable que leas con detenimiento su contenido para comprobar su validez. Piensa en tu reputación. Tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre cómo quedará tu imagen ante tus amigos o conocidos si llegas a publicar, compartir, comentar o retuitear una noticia falsa. No hagas clic en todos los enlaces. En muchas ocasiones, los virus o delitos cibernéticos están ocultos en mensajes de WhatsApp o correos electrónicos con información falsa que pueden terminar dañando tus dispositivos. Alerta a tu comunidad. Si tienes la seguridad de que una publicación o noticia es falsa, puedes denunciarlas en tu red social para que la retiren o en caso de gravedad en la página web caivirtualpolicia.gov.co Una de las cosas que más me gusta de hacer este programa es conocer tantas personas con ganas de salir adelante. No importa dónde estén, logran lo que se proponen y por supuesto con muchísimas ganas y por supuesto mucha voluntad. De eso se trata, Simón. En el Ministerio TIC buscamos facilitar el acceso a la tecnología a todos los habitantes de Colombia porque las herramientas digitales permiten acortar las distancias y que tengan las mismas oportunidades. Queremos que con toda la información y las cosas que les estamos contando se motiven a emprender, a participar de nuestros programas o a estudiar algo nuevo. No importa dónde estén, están sucediendo cosas que los benefician a ustedes y a su comunidad. Ingresen a mi sistema operativo y participen con el numeral MASTIC4.0 o a través de nuestro correo electrónico audiovisuales arroba mintic.gov.co También pueden volver a ver las historias en nuestras redes sociales o en el micrositio del programa que se encuentra en nuestra página web. Bueno Diana, y a propósito de eso, para el próximo programa, ¿qué le vamos a proponer a nuestros televidentes? Me gustaría que conocieras el trabajo de un técnico instalador de antenas. Ellos son los que deben explorar los terrenos más difíciles y llegar a las zonas más alejadas del país para que la señal de internet llegue a los celulares y computadores de las personas. Uy, pues eso me parece un poco duro, pero si la gente vota por eso, de una me le miedo. Aunque yo sí pienso insistir en el tema de las emisoras comunitarias, creo que tengo madera para eso y además me parece muy bueno todo lo que hacen para ayudar a la comunidad desde regiones tan apartadas, Diana. En nuestras redes sociales estarán las piezas para que voten. Estén pendientes para que nos ayuden a construir el siguiente programa. Nos vemos en otra ocasión para contarles muchísimas más historias. Esto es Mastic 4.0. Mastic 4.0.